¿Para qué sirve la ruda? La ruda tiene propiedades medicinales antihispamódicas, por lo cual es muy útil para tratar casos de cólico estomacal. De la misma forma, sirve para tratar la diarrea. Para estos casos, lo mejor es consumir infusiones de ruda. La ruda posee propiedades en menagogo, debido a esto sirve para disminuir los malestares ocasionados por la menstruación. El consumo de la ruda reduce los dolores de cabeza y la sensación de irritabilidad. También se emplea en caso de amenorea. Debido a la pequeña propiedad de sedante que posee la ruda, se utiliza para disminuir la sensación de dolor en golpe o herida. Además, las infusiones de esta planta reducen la ansiedad y el nerviosismo. La ruda, para facilitar la menstruación. Se hace a partir de una infusión con un puñado de pequeñas ruda, pudiéndose a tomar hasta dos tazas al día. Las infusiones también parecen ser eficazes para otras afecciones, como la enfermedad de las ansías. El hiterismo, las afecciones a la vista o los calambres. La ruda también se amplía en modo de cataplasma para tratar accesos, várices, hemorrhoides. En este caso, se machaca la planta fresca y se coloca sobre la zona afectada, cubriéndola con una gasa. La ruda contiene gran cantidad de vitamina C y por ello se considera antiscorbótica. Existe otras plantas más vesátiles y con menos peligro de tosidad, como el limón o la naranja, que sirve para combatir el escorbuto. Beneficio y propiedad de la ruda. El aparato circulatorio tonifica las arterias y protege los capilares. Es muy buena para tratar enfermedades como por ejemplo la várices, los edemas y otros similares. El aparato digestivo ayuda a evitar la digestión, los gases y la ardor intestinal y la pesadez estomacal. Si la utilizan en infusiones muy diluidas, después de la comida es recomendado también para los casos de diarrea y cólico estomacal en los niños. El aparato reproductor femenino favorece la menstruación debido a su capacidad en managoga muy potente. Debe utilizarse con precaución ya que el exceso uso de la ruda embarazada puede causar abortos o pedidas graves. Sistema nervioso. Es un sedativo que permite reducir la ansiedad y el estrés, así como dormir mejor. Para adelgazar. A contener terpeno actúe en riñón para estimular lo que permite una reducción de los líquidos del cuerpo. A su vez, tiene un efecto autosidante que estimula la liberación de ácido graso que está depositado en el tejido adiposo. Enfermedades de la ansía. Infusión de 5 gramos de ruda por litro de agua. Hacer buche varias veces al día contribuye efectivamente al tratamiento de esta enfermedad. Besmayo. Tritura un puñado de hojas de ruda con vinagre de vino. Frotar con el té preparado las sienes y la ventana de la nariz. Nebiosidad, esterismo y calambre. 2 gramos de ruda y infusión. Tome una taza diaria. Para combatir las cataratas y otras afecciones de la vista. Es aconsejable tomar un puñado de ruda junto con otro de flores y hojas de llante. Colócala en un recipiente de color ámbar y tápalo y se debe dejar al sol desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Luego realizar un cocimiento con esta hierba para aplicar dos gotas en cada ojo. Toda la mañana a levantarse. Esto mejorará su visión y limpiará sus ojos. Para disminuir la inflamación en los ojos u otras molestias de la vista. A dos tazas de agua hirviendo agrega 100 gramos de hojas de ruda y deja hervir por algunos minutos. Luego de esto el eje de fuego y deje reposar por 15 minutos antes de colocar la preparación. Humidezca agodón hidrófilo con la decocción y aplique a manera de compresa. Amonoría. Tomar el cocimiento de la planta completa, hojas y flores. No se debe tomar más de dos tazas de este preparado al día y no se debe tomar nunca si se sospecha de embarazo. Várices. Hemorodes. Leucodemia. Leucodemia, mancha o despigmentación en la piel causada por el sol. Aplicar cataplasma en la zona afectada preparados titurando las hojas de la ruda. Epilesia. La ruda mezclada en iguales proporciones con romero y hervido en vino compone una mezcla indicada para esta enfermedad. La ruda es antispamódica. Debido a esto, se recomienda para tratar casos de cólicos estomacales, así como también situaciones de diarrea tanto en niños como adultos. Tipo de preparación de la ruda. Tipo de preparación de la ruda. El aceite es ruda para combatir dolores hermáticos y nefréticos. 60 gramos de ruda fresca acabada de cortar cuando florecen. Se machaca en un almírez, vertiendo luego líquido que sale en la botella. Se le añade un cuarto de aceite de oliva. Se tapa herméticamente la botella y deja al sol y al sereno embestida durante 40 días. Pasado, los cuales se cuele el líquido. Y freciona la parte dolorida con un paño de lana caliente. Se deja este enzima de la zona afectada por el dolor y se cubre con una venda. Infusión. Mentruaciones. De presentarse la mentruación dolorosa y difícil, bebe una taza caliente en la que haya estado en infusión durante 10 minutos una puntita de ruda. Cataplamas. Acesos. Extender sobre el acceso es un puñadito de hoja fresca de ruda. Machacar y cubrirlo con una gasa. Este cataplasma sirve para resolver rápidamente la parte afectada. Contraindicaciones. Uno de los efectos más conocidos de la ruda es que afecta el trato reproductor femenino. Si bien es la parte positiva y empleado con cuatela, la ruda estimula los músculos de útero y facilita la mentruación. También actúa como contraceptivo, reduciendo la fertilidad y bloqueando el implante de óvulo fertilizado, así como también es capaz de provocar el aborto. La ruda está contraindicada, obviamente, durante el embarazo e igualmente en el periodo de lactancia. ¡Gracias! ¡Gracias!